No hemos tenido la discusión de ese tema en particular, pero obviamente cuando vemos que el gobierno anuncia un paquete de medidas que aborda a aquellos que tienen dos millones o menos de ingresos, hay un montón de profesionales, técnicos, emprendedores que quedan fuera. Y la pregunta que yo le hago al gobierno, ¿qué le vamos a decir a ellos? ¿Que no tienen beneficio y que no pueden retirar? Yo creo que aquí tenemos un problema. Hay familias que aportan todos los días con el pago del IVA, con el pago de los impuestos, con la educación, la salud de sus hijos, además de sus padres adultos mayores que tienen pensiones que no alcanzan. Y cuando viene la pandemia, el Estado tiene que acoger, tiene que amparar, y no lo está haciendo. Entonces tenemos que darle respuesta. Esa es la gran pregunta. Y esa es la gran pregunta que el gobierno no responde.